¿Qué mierda hablas? No te acerquen mucho ¿Qué querés? Puta que te parió, ¿qué? Dejarte ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puta mierda es esto? Representa la tabla de chinoza de rastro La tabla de chinoza de rastro No sé Me morizo acá, no me encontró un pejado Y de la nada Vengo acá a recoger la moto No la veo Miro arriba ¿Y si la saco de ahí? Uy, ya bajó Ah, no What the fuck, acabo de verla caer What the fuck Ay, ahora sí Se descontextualizó el arte Se fue el arte, amigo Vino a un negro de esos de Greenpeace Y no sé qué poronga Y vino ahí Y la rayó Qué lindo auto que tienen Solo por eso no lo voy a esperar Porque tiene un hermoso auto Y encima me voy a dar No más Uy, yo también tuve un hermoso auto Solo por eso no lo voy a esperar Buenas, fachos Representa la tabla de rosas Porque la que te notas ¿No estás? Está teniendo humo Está de cabeza Qué chupapija Qué chupapija Muy bueno tuve Me encantó Muy bueno tuve Qué mierda A ver qué 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 chupipija Buenas palabras Cielos, qué artes Nada más caracto Esto indica la decadencia Rostar Por el humo que salen Los por y la puta Que te parece que eso Más quesito Más quesito Que matar Che ¿Qué mierda es? Pero literalmente Eso sí representa La decadencia de rostar Porque eso no pasaba De forma literal Sí la representa